Bueno, quiero darles ahora más formalmente a todas y todos una muy cordial, afectuosa, cálida, bienvenida, festiva, bienvenida a esta presentación de libros. Es para Claxo un placer, un orgullo poder presentar justamente los libros vinculados con investigaciones producidas en el seno de la red Claxo. Aquí hay cuatro libros que estamos hoy presentando, cruzados por problemáticas que están vinculadas sin duda con los movimientos indígenas, con los territorios, con la comunicación, con la frontera, fronteras por supuesto, digamos, jurisdiccionales, geográficas, físicas, pero también fronteras simbólicas, fronteras vinculadas con los márgenes, con los límites, con las porosidades, tanto simbólicas como por supuesto físicas, libros vinculados con la comunicación de CIA, libros vinculados con los movimientos generacionales en los territorios, en las comunidades y en los pueblos y los movimientos indígenas, latinoamericanos y caribeños. Son entonces libros de investigación, producto de investigaciones rigurosas, con diferentes metodologías, con diferentes formatos, con diferentes lenguajes, algunos muy vinculados directamente a los grupos de trabajo de Claxo, otros más, digamos, producidos desde la red de centros miembros Claxo, desde la red de investigadores, investigadoras de Claxo y por supuesto, todos los libros que Claxo busca promover, busca difundir en acceso abierto, libre, gratuito y colaborativo. Creemos que presentar estos libros ahora tiene como mínimo un triple significado, por un lado, por un lado, como ya dijimos, visibilizar las producciones de los grupos de trabajo y de la red de investigadoras e investigadoras de Claxo, también tiene el objetivo o el lugar o el significado en esta coyuntura de seguir propiciando espacios de encuentro, aún en aislamiento, aún en confinamiento, aún en cuarentena, que ese distanciamiento social, intentar, intentar al menos que no sea un distanciamiento subjetivo, una distancia afectiva, sino poder seguir encontrándonos, poder seguir, digamos, de todas formas, pudiendo conversar. No sé si ahí está Florencia, le pedimos que, digamos, retira a uno de los panelistas, por favor, de la sala. Florencia, gracias. Decía entonces, y un tercer significado, ¿sí? Tiene que ver con apostar, seguir apostando al libro, ¿sí? Seguir apostando al libro, que es un formato no muy presente o no muy reconocido, digamos, en el mainstream o en el canon hegemónico de las ciencias sociales hoy en día. Sabemos que las ciencias sociales, o los que somos investigadores, investigadoras en los sistemas científicos nacionales, nos empujan a publicar artículos, a publicar papers, cada vez más cortos y ojalá de autoría individual, ¿sí? Y cada vez que publicamos un libro, es un poco relegado en los formatos o en los sistemas de evaluación, en los puntajes o en los ridículums académicos que tenemos en cada uno de los países. Por lo tanto, seguir apostando al libro tiene que ver con apostar a un conocimiento colectivo, a un conocimiento integral, a un conocimiento que no es fragmentado, individualista y competitivo, sino que busca justamente reponer sentidos, reponer procesos, reponer significado. Así que es una alegría para la dirección de investigación, para el área de grupos de trabajo, presentar estos cuatro libros, por supuesto que esto es fruto de un equipo, no solamente los libros son producidos colectivamente, como ustedes ya van a contar, sino que también aquí está Rodolfo Gómez, está Giovanni Daza, está Florencia Mogni, y tanta otra gente que trabaja en los grupos de trabajo y en la dirección de investigación de CLACSO, Nataleza Natelli, Tomás Bontempo, Cecilia Goffman, Teresa Arteaga. Esto es un equipo que trabaja mancomunadamente para poder justamente visibilizar, difundir y lograr la mayor incidencia de las producciones y las investigaciones de los grupos de trabajo y la red de centros miembros. Y parte del equipo tiene que ver con la dirección editorial. Esto es un trabajo en equipo que no solamente tiene que ver con los grupos de trabajo, con la investigación en CLACSO, sino también fuertemente con la producción editorial, con el área de publicaciones. Y para eso entonces, Lucas Zablich, que es el coordinador editorial de CLACSO, y también junto con un equipo, parte responsable de que estos libros hayan sido publicados y hayan sido o hayan estado disponibles en la Biblioteca Virtual de CLACSO y en la librería latinoamericana y caribeña de Ciencias Sociales. Por eso entonces invitamos a Lucas Zablich para que también nos comparta algunas palabras. Así que muchas gracias a todas y todos. Les deseo excelentes debates para seguir tejiendo, para seguir tramando redes y para seguir apostando a un conocimiento colectivo, riguroso, situado y transformador. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Es una alegría poder participar de esta presentación, como dijo Pablo, siempre la presentación de un libro es una buena noticia, la presentación de cuatro, sumado en este contexto de pandemia, es una mejor noticia. Estamos muy contentos de que se puedan sumar estos cuatro libros a la producción de CLACSO, a la producción de los centros miembros, a la producción de los grupos de trabajo. Es un esfuerzo enorme que hacemos, todo el equipo editorial sumado a todo el equipo de grupos de trabajo, para que, bueno, y a toda la red de investigadores para que estos libros puedan incorporarse, que puedan construir una bibliodiversidad regional, que nos permita no solamente poder ofrecer materiales de calidad de producción riguroso en acceso abierto, que estén disponibles en todo el continente, sino también lo que es la misión de poder poner en diálogo a los distintos grupos de investigadores de toda la región a través de los libros. Que es algo que no siempre pasa en nuestro continente, donde muchas veces los intercambios bibliográficos son referenciados siempre con productos que vienen de otros lugares, y muchas veces hay temáticas comunes, investigadores que dialogan y que no lo saben, porque no tienen contacto. Bueno, esta es una construcción del repositorio, que conforma la librería, la biblioteca virtual de CLACSO, intenta hacer un aporte para construir esta bibliodiversidad y este diálogo interregional entre todos los investigadores. No quiero restar mucho más tiempo, porque los protagonistas de este evento son todos los autores y autoras de los libros. Así que deseo la palabra a quien inicie la presentación. Gracias, Lucas. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo estoy ahorita en los Países Bajos, en Holanda. Mi nombre es Rosalba y me toca el privilegio de moderar esta presentación, que como ya dijeron los compañeros de CLACSO, es privilegio estar aquí. Son cuatro libros formidables que vamos a estar escuchando de viva voz de sus protagonistas. Brevemente, soy miembro de Retos de la Red Nacional Otros Saberes, también de la editorial cooperativa Retos, y del grupo de trabajo de CLACSO Cuerpos, Territorios y Resistencias, y actualmente colaboro en la Universidad de Rotterdam, donde soy profesora investigadora. Y desde aquí estamos leyendo precisamente y aprendiendo y desaprendiendo con los libros que están publicando en CLACSO. Entonces, es un gran privilegio estar aquí. A los que nos están visitando como participantes, a los autores, autoras que están aquí, les comento el orden en el que se va a realizar la presentación de estos libros. Vamos a iniciar primero con el libro Generaciones de Movimientos y Movimientos Generacionales. Posteriormente pasaremos al libro Comunicación, ¿al servicio de quién? Para dejar en tercer lugar el libro La situación del derecho a la comunicación. Y concluiremos con el libro Miradas a las Migraciones y los Exilios. En breve voy a mencionar quiénes son los editores o coautores, pero sí quería recordarles aquí a los presentes y las presentes la metodología o la logística con la que vamos a estar trabajando. Tenemos 15 minutos por libro. Les pido que escriban En este tiempo voy a hacer la mala de la historia y les voy a recordar cuando pase su tiempo, lo siento de una vez, para tener así 45 minutos más con las personas que están como participantes para escuchar sus preguntas, que creo que es muy importante como autoras, como escritoras, como escritores. Entonces, de esta manera pasaría por dar un breve saludo a las y los les autores del primer libro y hacer una breve introducción de quiénes van a ser, quién es presente en el primer libro. Como les mencionaba, el primer libro es Generaciones en Movimientos y Movimientos Generacionales, escribanichas a varias manos, varios pasos y corazones. Compilado por Patricia Botero Gómez, Alicia Palermo, Rita Oliveira y Xochit Leiva, que es una cohesión, que esto es también muy interesante, hay varias colaboraciones aquí. Pido a alguien que tenga su micrófono, si lo puede poner en mute para que se pueda oír bien la presentación. Gracias. Coeditado por Claxo, Retos, Color Tierra y la Unitierra Manizales. Y tenemos el lujo, el gran lujo de tener dos personas que van a presentar este libro. Una parte tenemos a Valiana Aguilar, mi comadre. Ella es maya de la comunidad de Sinanché, es parte del colectivo familiar Sumil, donde tiene como principal objetivo como parte del pueblo maya encontrar soluciones a las diversas problemáticas que enfrentan, como el abandono de las tierras para cultivar. El trabajo que realiza en Sinanché se encuentra enredado en las siguientes áreas, comer, sanar, aprender, habitar. Y tienen también un espacio colectivo donde Valiana en la comunidad ofrece y participa con los distintos jóvenes y jóvenes en talleres y prácticas como el cultivo del milva, el cuidado de abejas, meliponas, la construcción de ecotecnologías para el cuidado de agua y talleres de remedios naturales. Le vamos a dar en un breve momento la palabra Valiana, pero también me gustaría muy brevemente introducir a Alicia y Tati Palermo, que va a ser la otra persona que va a hacer la presentación de este libro. Alicia es licenciada en Sociología, doctora en Educación, profesora titular, investigadora de Cátedra I y directora del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Nauján, coordinadora de las áreas de metodología de la investigación educativa, estudios interdisciplinarios de educación y género del Departamento de Educación, coordinadora del grupo de trabajo CLACSO Prácticas Emancipatorias y Metodologías Descolonías Transformadoras, que cuenta con 45 investigadores de 15 países e integrante del grupo de trabajo CLACSO Infancias y Juventudes. Es además Alicia, directora del Centro de Servicios e Investigaciones Sociales de la Asociación Argentina de Sociología. Y sin más, les doy la palabra Valiana. Adelante. Buenas tardes, buenas noches a quienes nos están escuchando. Bueno, pues gracias por la invitación y también a Rosalba y a Xochitl por siempre tenernos aquí presentes en el corazón. Y bueno, es poquito tiempo, pero quisiera compartir esta palabra sobre el libro Generaciones y Movimientos y Movimientos Generacionales. Primero que nada, con esta importancia, abriría con la importancia que tiene en este momento la conversación intergeneracional. Es un momento clave para que estemos conversando con nuestras mayores, mayores, mayoras, pero también con las juventudes y con los niños y con las niñas. Es un momento que nos permite también, el COVID nos abre este panorama en el cual nos damos cuenta que nuestros abuelos y abuelas son personas que se encuentran muy vulnerables en esta situación y que mientras en otros países los ven como para ponerlos en asilos o en otros espacios donde corren más riesgo, en la comunidad nos dedicamos a cuidarlos y a conservar así su memoria. Este libro también es una herramienta que sentimos desde lo que vivimos también en la comunidad. Es una herramienta que nos abre este panorama, que va desde diferentes experiencias de lucha y de vida de diferentes grupos y desde las mujeres, desde los jóvenes, cómo se están luchando. Y así pues este libro lo que hace es como servirnos para ver qué otras luchas hay y para aprender también de esas luchas, pero en un sentido de que a pesar de que nos sirva para alumbrar nuestro camino, tenemos siempre que regresar a nuestras prácticas de vida y esas prácticas de vida serían las que nos estarían mostrando ese camino y estas preguntas que tenemos colectivamente. A mí me tocó la fortuna de estar en uno de los capítulos con otras compañeras en un momento muy especial de nuestra vida que fue el primer encuentro internacional de mujeres que luchan en territorio zapatista y nos dio la posibilidad de entre generaciones muy distintas y entre mujeres muy distintas entrar en un encuentro así, ¿no? Estar en un espacio así con otras mujeres también y esto nos dio para conversar, para platicar y para generar en nuestras prácticas esta pregunta del qué hacemos, cómo luchamos, desde dónde luchamos, para quién luchamos, cómo nos sanamos también es otra de las preguntas que teníamos y claro que es como muy importante también resaltar que si bien los libros como estos son importantes para nuestra vida y son importantes en estos procesos de lucha que estamos teniendo muy fuertes aquí en la comunidad estamos luchando contra megaproyectos, contra el Tren Maya, contra el mal llamado Tren Maya, estamos luchando contra toda la siembra de transgénicos, estamos en el territorio pues es importante hacer mención que cuando hicimos por ejemplo este capítulo de nuestro libro que nos tocó las prácticas que queríamos hacer fueron las que florecieron en ese capítulo, fueron las que nos dieron esta pauta, este sentir colectivo que fue muy importante y por alguna u otra razón nos damos cuenta que en nuestras prácticas que tuvimos en este día también hay un distanciamiento entre lo que proyectamos de forma escrita y lo que después termina siendo nuestra práctica colectiva y esa es como otra pregunta que tendríamos en nuestra mente y en nuestros corazones de cómo dialogamos con estas herramientas libros y también en nuestra práctica pues no son estáticos no vamos cambiando somos movimientos en generaciones también los movimientos su principal característica es que van caminando también y se van adecuando entonces nos faltaría esa otra parte de la reflexión de qué pasó después con estos grupos cómo están tomando estos nuevos retos que tenemos enfrente de nosotros nosotras cómo vamos caminando estos nuevos retos esas serían un poco las preguntas que vería también y que tendría justamente para abrir la conversación en este sentido del libro y de cómo lo viví desde esa perspectiva como jovena de una comunidad cómo sentí también ese proceso de ser parte de un capítulo en el cual teníamos que conversar con otras y con otros teníamos que hacer estar juntos juntas con otras compañeras de diferentes generaciones de diferentes maneras de pensar de sentir de diferentes modos también de lucha política que son distintas nuestras luchas políticas aunque sigamos parte del mismo caminar entonces esa es la parte que me gustaría compartir con ustedes sobre cómo cómo hicimos este capítulo que nos tocó caminar igual con Xochitl estuvo presente también en ese capítulo con Patti Botero y pues nada pues agradecerles de nuevo creo que me queda ahí un minutito agradecerles de nuevo esta invitación y pues bueno a seguir la conversación sobre qué nos toca después de esta herramienta cómo seguimos caminando esta herramienta cómo podemos usarla en nuestras propias luchas en este momento específico en esta coyuntura específica y cómo se hace tan importante tener estas herramientas ahora lo dejaría ahí gracias muchas gracias Baliana creo que tu pregunta es muy buena cómo caminan de estos libros que estamos ahora presentando sería algo interesantísimo doy la palabra a Alicia comparto la pantalla muchas gracias comparto la pantalla no tengo la pantalla para compartir me parece tienes que apretar abajo en share screen ah ok en el botón verde el botón verde a ver y si no empiezo hablando y no importa pero es un segundo igual ahí donde está participantes chatear lo que pasa ah tenía ya está ya lo encuentro ya encontré ahí está perfecto bueno ante todo quisiera decir también yo que bueno que me alegra muchísimo y es un honor estar acá y poder compartir con ustedes con todos los y todas las presentes la presentación esta fue muy lindo organizar esto porque nos hemos puesto muy de acuerdo tanto con Baliana como con las otras compiladoras que están presentes acá que son Pati Gotero Jochi y Rita en lo que íbamos a hacer la presentación porque así la presentación fue digamos tuvo la misma metodología que la construcción del libro ¿no es cierto? es una construcción colectiva en la que se destacan múltiples voces ya que se trata de una obra en coautoría con comunidades en resistencias intelectuales y artistas en movimiento bueno acá no voy a decir todo lo que está presente acá porque no me va a alcanzar el tiempo pero acá pongo o ponemos el esfuerzo realizado conjuntamente no solo por los tres grupos de trabajo sino por todas las colectividades que han participado bueno acá también forma parte de la presentación las imágenes y este se trata entonces de un libro hecho es escribanías hechas a varios pasos varias razones y moviliza y realizadas como pretextos de encuentros en movilizaciones y en procesos plurales recuentos de historias diversas a partir del lugar de enunciación de las luchas que posibilitan comprensiones de dramas y azares en coincidencia que nos interpelan o obedecer el mandato ancestral de la minga global en los encuentros de todos los pueblos perdón yo no veo bien en los encuentros de todos los pueblos calendarios y geografías para tejer trenzar procesos de codeterminación en defensa de las políticas de la vida y estas son palabras de Patti Botero en la presentación ahora vamos a ir para que ustedes tengan una idea del libro este libro se compone de tres apartados el primero consta de textos creados por colectivos especialmente de jóvenes que apoyan y hacen parte de resistencias intergeneracionales frente al modelo de destrucción neoextractivista a partir de militancias estéticas autonomías alimentarias territoriales y políticas construidas desde los territorios de vida el segundo recuenta la historia con autores comunitarios frente a el despojo neoextractivista y las prácticas de comunidades en resistencia para defender la vida en medio del cambio climático y sus raíces del modelo de desarrollo que perpetúa la corrupción la violencia y el despojo y el tercero retoma la memoria en lucha especialmente de madres en defensa y reivindicación del nombre de sus hijos e hijas en medio de los juventicidios memorias y verdades desde los y las desaparecidas secuestradas y encarceladas acá tenemos una bonita foto también que hace parte del libro que son tejedoras de la vida que son digamos también parte de este texto de este modo esta obra colectiva se compone en participación en consultas populares en encuentros autónomos de aprendizajes colectivos de la universidad de la tierra con colectivos de diferentes lugares de latinoamérica con sabedoras y sabedores populares y ancestrales que reivindican luchas concretas de autogobiernos y autodeterminación frente a la versión de no futuro propuesta por el modelo civilizatorio patriarcal endocéntrico partidista capitalista por despojo racista clasista discriminador y normalizante los pueblos colectivos y las comunidades y subjetividades en resistencias defienden un futuro plural posible acá tenemos una hermosa foto también del movimiento de mujeres indígenas en Colombia bueno acá también en la mecánica de cómo la metodología de cómo se ha producido este libro tenemos que se ha producido en diversos espacios ¿no es cierto? chocolatadas ollas comunitarias teatros callejeros etcétera de este modo podríamos afirmar que las generaciones más jóvenes en movimientos generacionales vinculan lo sensible y lo bello con lo político como una denuncia a la instrumentalización de la vida por las violencias tecnocapitalistas del despojo y la violencia bueno acá tenemos también una hermosa foto mural la calendaria de Bogotá entonces para ir terminando porque me quedan pocos minutos según creo este texto retoma historias de autonomía en plural autonomías en plural y propuestas en presente desde los tejidos explícitos e implícitos que traen los movimientos y llevan por ejemplo el largo recorrido desde 1994 en el debatamiento zapatista y su incansable grupo por los siete principios de servir y no servirse representar y no suplantar construir y no destruir obedecer y no mandar proponer y no imponer convencer y no vencer bajar y no subir el poder de una insurgencia no armada con las iniciativas de articulación de poderes contra proyectos que hemos detenido a partir de la construcción de los caracoles propuestas autónomas y en autodeterminación con las nuevas tecnologías resistencias frente a la electricidad desde el cambio que se produce a partir de la gente a partir de la gente que lucha día a día a partir de nuestras vivencias como visiones que son diferentes de las miradas de las transnacionales frente a las formas que desangran la tierra y ya voy a cerrar bueno acá hablando de la interseccionalidad entre la futuralidad y la ancestralidad entre los pueblos que se renueva entre luchas de ancestros que acompañan los renacientes citando a mujeres en defensa de la vida y los territorios ancestrales que mostramos también en la foto y que cierran justamente diciendo que en cada época hay una nueva lucha nuestras abuelas nuestros padres nuestras madres nos enseñaron a luchar el pueblo no se rinde carajo bueno acá tenemos una foto del tejido de los colectivos floreciendo algunas fotos también con las que quisiera cerrar esto y retomar algunas palabras de Arturo Escobar en el prólogo con lo cual cierro que dice que la radicalización epistémica de la actividad investigativa que vislumbramos en este volumen está generando nuevas metodologías transcrituras escribanías colabor corazonar conversas tejidas encuentros itinerantes mingas de pensamiento escrituras desindividualizadas oralizadas biografías colectivas inter inter conocimientos y que como resultado aparecen inevitablemente nuevos lenguajes y conceptos híbridos suriarse nosotrear matria teorías socioterritoriales en movimiento reexistencias militancias estéticas territorialidades y cuidados lo comunal femenino autonomías despatriarcalizantes luchas comunalitarias ancestralidades renacientes buenos vivires nuevas concepciones de esperanza rebelde y revolucionaria pluridiversidades del río del vientre y de los bosques y por supuesto generaciones en movimiento esto es todo y gracias a todas y todos los que participaron en este libro en esta actividad comunitaria escribanías comunitarias gracias gracias a todos muchas gracias muchas gracias alicia muchas gracias valiana también por quedarse en el margen de los 15 minutos que es tan difícil especialmente con un libro tan tan fascinante como este le pediría por favor a la moderadora que si puede sacar a una de las de las personas que está ofensiva en el chat y pasaría ahora a darle la palabra al segundo libro que tenemos para presentar hoy alicia te pedir si puedes dejar de compartir tu pantalla para que podamos volver a vernos las caras y bueno mil gracias valiana nuevamente mil gracias alicia retomo algunas de las preguntas que ustedes están planteando después durante el conversatorio les recuerdo a quienes nos están en chat pueden ir planteando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas el Q&A que está al lado derecho de su pantalla en la parte de abajo y bueno doy ahora el paso al siguiente al siguiente libro medios de comunicación al servicio de quien por Jesús González Pasos y que está siendo coeditado por Claxo e Icaria de Flona y aquí tenemos el privilegio no solamente de tener a Jesús aquí con nosotros sino también de contar con la presencia de Kimi de León ambos nos van a hacer una presentación de este libro pero antes de darles la palabra a Kimi y a Jesús me gustaría hacer una breve presentación de cada uno de ellos Jesús González Pasos es miembro de la organización de solididad y cooperación internacional Mujaric Gavé del país vasco y responsable del área de trabajo con pueblos indígenas desde hace más de 20 años Jesús es liderado en antropología por la Universidad Complutense de Madrid y posgrado de la Universidad de Cuatro Ríos Argentina es autor de varios libros colabora habitualmente en diferentes medios de comunicación de América Latina y del Estado Español por otra parte Kimi de León guatemalteca es historiadora y fotoperiodista directora de la gente de noticias prensa comunitaria y editora de revista Ruda Mujeres más territorios igualmente Kimi es autora y coautora de varios libros y publicaciones sobre múltiples realidades de Guatemala conflicto armado memoria feminismo y pueblos indígenas bienvenidos y ahora el tiempo es de ustedes me parece que inicia Kimi no voy a iniciar voy a iniciar yo entonces adelante bueno les decía en el idioma del País Vasco que lo primero es lo primero buenas noches desde desde aquí y muchas gracias por bueno pues por esta oportunidad para poder hacer esta presentación voy a tratar de ser muy esquemático por el poquito tiempo que que tenemos Kimi y yo desde luego lo primero es expresar mi alegría y mi satisfacción por poder compartir estos 15 minutos con con Kimi que es parte de este de este libro también y que además nos conocemos desde hace muchos muchos años ¿no? a fuerza de ser esquemático casi casi podría acabar con dos frases más el libro se titula medios de comunicación al servicio de quién está muy de moda últimamente hacer spoilers entonces les podría hacer el spoiler y contarles el final o las dos respuestas que tenemos para esa pregunta ¿no? en la primera parte de este ensayo la respuesta de los medios de comunicación masivos al servicio de quién habría que responder que están al servicio de las élites económicas hoy en día que mantienen el sistema dominante y hablamos tanto del Estado Español de Europa como de América Latina o de Estados Unidos y Canadá ¿no? afortunadamente hay un pero y es lo que se responde en la segunda parte del libro y es lo que va a poder extenderse más Kimi ¿no? los medios de comunicación los otros medios de comunicación pueden deben y ya están al servicio de procesos populares de procesos sociales de procesos indígenas de procesos feministas etcétera etcétera ¿no? es decir hay una respuesta hay dos respuestas a una a una misma pregunta ¿no? cuando nos planteamos hacer este libro sus raíces las encontramos en dos ámbitos de trabajo por una parte la organización de la que soy de la que formo parte desde hace unos 8 años Mugar y Gavé lleva respaldando procesos de comunicación sobre todo de comunicación indígena en América Latina desde hace más de 20 años posteriormente cuando se presente el tercer libro sobre todo de parte de de CLAPI ahí tenemos también una parte ¿no? todo el conocimiento de la comunicación popular indígena feminista que se está haciendo en América Latina el conocimiento acumulado evidentemente no es la totalidad pero sí que hay un importante conocimiento acumulado nos lleva a trabajar este ensayo en estos dos últimos años ¿no? Por otra parte los años 2016 y 2017 hacemos un informe sobre los procesos de criminalización de la protesta social en Guatemala a cargo del Estado guatemalteco y sobre todo respondiendo a los intereses económicos de transnacionales y de la propia oligarquía guatemalteca en el estudio de estos procesos de criminalización de la protesta social frente a la entrada de transnacionales frente a la instalación de megaproyectos que destruyen los territorios indígenas nos damos cuenta que los medios de comunicación masiva en Guatemala y por extensión en toda América Latina que tienen cada vez un papel más importante más determinante en construir el caldo de cultivo el ambiente criminalizador idóneo para que luego el Estado la Judicatura las fuerzas policiales incluso el ejército actúe contra estas criminalizaciones contra estas protestas sociales hay la segunda razón de tratar de investigar un poco más de rascar un poco más la realidad de los medios de comunicación vuelvo al esquema tres conclusiones para ser muy breve no hay diversidad de medios de comunicación a cualquiera que preguntemos en nuestras respectivas sociedades sobre medios de comunicación nos pueden nombrar decenas cientos de radios televisiones prensa escrita etcétera etcétera aparentando una enorme diversidad de medios sin embargo en la sociedad neoliberal en la fase neoliberal del sistema capitalista en el que encontramos porque descubrimos a poco que rasquemos es una brutal concentración de medios de comunicación cada vez en menos manos ocurre exactamente lo mismo que con la riqueza que cada vez está concentrada en menos manos pues los medios de comunicación exactamente lo mismo en los Estados Unidos encontramos cuatro grupos de comunicación que controlan el 70% del negocio comunicacional a nivel mundial o el Disney Time Warner la Fox o la CBS son los principales grupos comunicacionales y como controlan el 70% del negocio comunicacional a nivel mundial son los que nos dicen lo que debemos pensar lo que debemos sentir lo que debemos opinar lo mismo ocurre para el Estado Español en el ensayo este trabajamos también en el Estado Español y lo mismo ocurre en América Latina en este libro tomamos como ejemplo cuatro casos el de Brasil con el grupo Clarín perdón Argentina con el grupo Clarín Brasil o Globo Venezuela el grupo Cisneros y México Televisa y descubrimos exactamente lo mismo la enorme concentración de medios de comunicación construyéndose pocos holdings comunicacionales que controlan hoy en día la comunicación segunda conclusión de este ensayo no hay pluralidad ideológica la pluralidad ideológica de los medios de comunicación masiva se encuentra enmarcada por todos aquellos medios siempre que defiendan el sistema dominante y siempre que defiendan los intereses sobre todo económicos pero también políticos de las élites económicas nos encontramos grupos comunicacionales que agrupan en su interior desde progresistas hasta medios ultraconservadores todo en áreas de defender los intereses de las conclusiones también aunque también en América las dos conclusiones anteriores hay una tercera y es que en las dos últimas décadas al hilo de los procesos de gobiernos progres de transformaciones sociales importantes en muchos de los países de América Latina cuando la derecha o las fuerzas del sistema se encontraban totalmente descolocadas totalmente desubicadas y desarticuladas ante la fuerza de los procesos de transformación en los medios de comunicación los que en los primeros años tomaron un papel de oposición política de reconstrucción y de ataque a los procesos de transformación es decir el grupo en un primer momento en su mano el papel de oposición política a los gobiernos de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández o Globo a los gobiernos de Lula o de Dilma y así sucesivamente esa sería la tercera conclusión de este ensayo específica para América Latina y como decía al principio hay un pero en este caso afortunado y es que se están construyendo otros medios de comunicación populares al servicio de los procesos y eso es lo que dejo en manos de Kimi para que ya pueda incidir sobre esto concretando además con ejemplos claros como son los que se dan en Guatemala Muchísimas gracias Muchas gracias Jesús Kimi por favor Bueno muchas gracias por la palabra Jesús y bueno pues quiero contar que yo soy directora de la agencia de noticias prensa comunitaria kilómetro 169 en Guatemala nosotros somos un equipo interdisciplinario que proviene de una genealogía de los movimientos sociales y populares movimiento estudiantil movimiento popular en Ciudad de Guatemala también de las ciencias sociales el periodismo el arte y los feminismos y el medio activismo nosotros además de ser periodismo también hacemos somos activistas reconocemos eso como parte del trabajo que hacemos nuestro trabajo lo hacemos desde el nivel comunitario nacional y también a nivel internacional tenemos corresponsales en la diáspora maya canjoval en Los Ángeles y pues ese es como el trabajo en general que digamos a nivel territorial nuestro interés básicamente ha estado en la movilización comunitaria en el ámbito social cultural y político y en el año 2011 nos empezamos a interesarnos por documentar todo el proceso que ocurría de organización en torno a la negación de la industria extractiva y del modelo capitalista que estaba empezando a cobrar una forma digamos que amenazaba los territorios y empezó a posicionarse en torno a la industria para nosotros es muy importante feminista que se está haciendo a nivel continental la revista Ruda Mujeres Más Territorios en donde nosotros buscamos desde el periodismo posicionar la autocuidado y la protección una mirada no solo interdisciplinar sino intersexual generacional intercultural y mismos que en América Latina están debatiéndose no solo a nivel teórico sino también en el político y de movimientos nuestro interés y nuestra apuesta ha sido constituirnos una alternativa narrativa que logre que logre me parece que perdimos a Kimi Kimi nos puede dejar se apagó tu audio si no se escuchas quizás si a cámara para poderte oír me parece que la perdimos qué lástima porque era muy interesante lo que estaba compartiendo Kimi te propongo tienen algunos minutos más si quisieras concluir con algo lo que Kimi logra conectarse nuevamente una lástima porque no no puedo sustituir a a Kimi es decir que lo que ya estaba comentando lo que es prensa comunitaria es uno de los ejemplos de los casos cogidos en la publicación de medios de comunicación al servicio de de quien prensa comunitaria desarrolla todo un trabajo importantísimo a través de comunicadores comunicadoras populares en la práctica totalidad de Guatemala o por los territorios de mayores conflictos en la defensa valga la redundancia de los territorios en ese en el mismo en el mismo libro se recogen también otros casos como es el caso que posteriormente no me extiendo porque posteriormente lo van a comentar los compañeros de Clasti Xochile David Mariano pero también se recoge la importancia de todo lo que es el trabajo de comunicación indígena en la práctica totalidad del continente y aquí incluimos hasta los Estados Unidos y Canadá donde las organizaciones indígenas desde hace décadas han tomado para así el entender que la comunicación es una herramienta o tiene que ser una herramienta al servicio en este caso de los procesos políticos de los pueblos indígenas pero yo diría que por extensión tiene que ser una herramienta al servicio de los procesos de transformaciones sociales políticas económicas y culturales a lo largo de todo el continente yo por mi parte que me quedaría hasta ahí no sé si Kimi se está pudiendo reconectar y volver a intentarlo pero bueno por mi parte ahí está ahí está Kimi Kimi estaba intentando sustituir pero lo hago muy mal entonces ahí te dejo sí perdón se me fue el internet un segundo no sé si todavía tengo un minuto para terminar por supuesto que sí Kimi adelante pues estaba diciendo que pues el interés que nosotros vimos y también a que había un vacío en torno mencionar con muchísima más fuerza lo que está ocurriendo desde las luchas feministas no sólo rurales en el campo sino también urbanas porque el auge que ha cobrado en nuestro país en América Latina también las luchas por la despenalización del aborto pero también las voces que se han estado levantando en torno al minitud a menos en Guatemala ha sido también muy fuerte y vimos la necesidad de abrazar esta lucha tanto de calles como estudiantil y de las mujeres especialmente jóvenes en las zonas urbanas que la respuesta cuando ellas hablan ha sido muy dura y entonces pensamos que el periodismo también podía facilitar una herramienta para que esto pudiera tener una contención mucho más desde el movimiento y desde el periodismo y la comunicación para las que están decidiendo hablar entonces de esa cuenta nosotros en enero fundamos la revista Mujeres Más Territorios con esa intención y también de hacer un intercambio entre las mujeres en los que están en la defensa de la vida en los territorios y pensamos que prensa comunitaria ya hacía un trabajo importante al respecto pero que necesitábamos como periodistas tener un espacio propio autónomo también del propio periodismo comunitario entonces aquí estamos en otros planteamientos solo de 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 ponerse su parte para la lucha también antimilitarista y antirracista en torno a lo que la mujer está haciendo entonces esa es la feminista comunitario del periodismo y pues somos una red que está solo en algunas regiones del país no logramos ocupar todo el país un esfuerzo bastante grande hacer red comunitarias organizaciones territoriales en el caso de Ruda organizaciones de mujeres y somos personas como dije de los diferentes movimientos populares con diferentes también de origen y de pueblos tanto mayas como como xincas en este caso y en las regiones donde hay una disputa mucho más fuerte por el agua y por la tierra esa es la la puesta nosotros como medio también este y por hacer un trabajo fundamental también de trabajo de archivo de sistematización y de memoria de la historia conforme va ocurriendo y esa también es la apuesta de algunas de nosotras en el caso soy historiadora y también creemos importante ir recogiendo en tiempo real el desarrollo de la historia y pues ahora con la pandemia también estamos desarrollando un proyecto de periodismo en salud que está dando voces y espacio a trabajadores y trabajadoras de salud a pacientes este y a las propias comunidades que están ahora mismo este desprotegidas como históricamente han estado del sistema de salud entonces por ahí dejaría como lo que nosotros estamos haciendo y muchas gracias por darme el espacio y esperarme muchas gracias muchas gracias muchas gracias Jesús interesantísimo cambio de narrativas pero también de una manera muy particular creo que eso me gusta para lo que escuchamos en el libro anterior no solo cambiar la narrativa sino cómo se está cambiando esa narrativa pasaría ahora al tercer libro que vamos a presentar el día de hoy y es el libro la situación del derecho a la comunicación que es escogido por la coordinadora latinoamericana de cine y comunicación de los pueblos indígenas CLACPI programa de videoastas indígenas de la frontera sur alternativa el centro de superiores de México y Centroamérica Sesmeca la Universidad de las Ciencias y las Artes de Chiapas y la Cooperativa Editorial Retos y para presentar este libro tenemos a personas que me parece uno de ellos no se pudo conectar pero me gustaría mucho hacerles una breve presentación antes de darles la voz la primera de ellas es Xochit Leiva trabajadora de las Ciencias Sociales y activista altermundista y junto con mujeres jóvenes y jóvenes de Avialá y con investigadores e investigadoras activistas ha cofundado la Red Transnacional Otros Saberes la RACACH la Cooperativa Editorial Retos Xochitl trabaja en Ciesas sureste en Chiapas México sus publicaciones cuentan en mayas etsal español inglés francés y finlandés es coordinada desde el 2016 del grupo de trabajo de CLACSO cuerpos territorios resistencias compuesto por 43 personas de 13 países distintos por otra parte también contamos con la presencia de Mariano Estrada Aguilar que nos está escuchando pero no puede conegarse Mariano desde el 2015 fue nombrado por acuerdo de asamblea general como coordinador continental de la coordinadora latinoamericana de cine y comunica de los pobres indígenas CLACPI que agrupa comunidades y sus organizaciones comunicadores perdón y comunicadoras y sus organizaciones indígenas y afrodescendientes en la viala en Chiapas es el primer videoasta maya nombrado en 1992 por su organización para ir a capacitarse en lo audiovisual y por más de 20 años ha cumplido ese mandato a través de crear más de 55 videoproducciones que incluyen corto y largo metraje las está escuchando y por último tengo a David David Hernández Palmar que es guayú biodista fotógrafo realizador audiovisual y productor miembro de las comunicaciones del pueblo guayú director de la fundación audiovisual indígena guayacúa curador y programador de la muestra de cine y video guayú curador y programador de la muestra internacional de cine indígena de Venezuela asesor político de la coordinadora latinoamericana de cine y comunicación de los pueblos indígenas y miembro del colectivo de programadores POC2 bienvenida adelante buenas tardes tanto David como yo queremos hacer la pregunta aquí al aire a ver si de casualidad logró sacar adelante el problema técnico mariano ya no vemos conectado a mariano y nos preocupa de sobremanera porque sabemos que está en un territorio en donde no se puede salir libremente a las ciudades a conectarse porque las ciudades están contaminadas ampliamente de COVID entonces parece ser que la cosa no le funciona tecnológicamente hablando en la comunidad Sochi mariano está está como como participante sí pero no puede hablarnos mariano mariano lograste conectar tu puedes hablar problema entonces intentando todo este momento conectarse no lo ha logrado vamos a pedir por favor le su palabra el curador colega y compañero david hernández palmar para arrancar esta presentación y adelante por favor david yo vengo enseguida de ti y no es una cortesía es un asunto histórico los compañeros y las compañeras van por delante y tienen la palabra este espacio es de ustedes también por favor david anaya va a ser xochitl dania tayaka y david hernández palmar guayubipuena saludo cordial david hernández palmar del pueblo guayubipu agradezco mucho el espacio agradezco la palabra reconocimiento a esta iniciativa que tiene claxo junto a los coeditores del libro la situación del derecho a la comunicación con énfasis en los comunicadores indígenas afrodescendientes de américa latina inicia primero con un que fue presentado en las naciones unidas de las naciones unidas sobre asuntos indígenas para llamar la atención en base al artículo 16 de las naciones unidas sobre claxpid desde hacienda tiene poder civilidad ha hecho comunicación propia o a la de los pueblos estoy la responsabilidad de la comisión de política e incidencia también ha sido como una de las necesidades de poder seguir no solamente mirar las nuevas metodologías no tanto las nuevas metodologías sino hilar las metodologías propias de los pueblos para poder contar esa línea de tiempo ese trayecto que tiene que ver con qué implica hacer comunicación poniendo la vida como parte de la apuesta dicho esto hacer comunicación también va desmantelando muchas cosas que se han venido haciendo desde la academia y también de la educación popular que es un derecho tanto como decir que en la huerta que sembramos eso que está ahí sembrado esa es la firma de nuestra propiedad del territorio aparte de los mapas mentales y todo el tema territorial como pueblo todas estas capas espirituales y también de conocimiento pues luego hacen un poco la el ejercicio pues de consultas y también de tejido que muy en breve explicar en la necesidad histórica de no solamente de instaurar en espacios que muchas veces son como la ONU o de pronto espacios tan cuestionados como la OEA sin embargo en estos espacios insisto son los gobiernos y también los del status quo y los establishments tiemblan cuando hay una palabra indígena para poder evitar de que ellos pagaran por todos los daños de la colonización es allí la razón del porqué existe la ONU y cuando un indígena diciendo las cosas en ese espacio que se suponía que solamente era para ellos ahí tiemblan es por ahí la importancia de manera estratégica y política con lógica política y militante de la comunicación de los pueblos el de poder hacer estas estrategias no solamente hemisférica de incidencias o de hechos históricos sino también la posibilidad de relacionarnos con otros pueblos otros pueblos indígenas como por ejemplo en Asia que han preguntado cómo fue la metodología para poderse pensar en una región como Ayayala una realidad tan transversal pero también que tiene muchas interseccionalidades como mujeres comunicadores que son pero también son jefes de comunicación en su organización indígena por ejemplo en Brasil entonces todas estas capas o todas estas epistemologías que se tienen en Ayayala también son como citadas desde la metodología que quieren crear también indígenas en otros países quienes han conocido la existencia del informe en una sesión del mecanismo de expertos de los derechos de los pueblos indígenas en Ginebra en la ONU se puso a la orden el informe de modo que los estados pudieran estar advertidos de cuál es la situación de los derechos de los comunicadores indígenas y negros de la América Latina quisiera también resaltar de que si bien estos espacios no son la mayor efectividad en términos vinculantes porque al final todos los vinculantes igual los estados no cumplen con eso hacen lo que mejor les parece pero siempre quisiera citar lo que se logró en Guatemala como una metáfora Guatemala en la historia de los 500 años cuando se dictaminó que Ríos Monde era genocida en esa estructura jurídica y que por un tecnicismo en la estructura jurídica dijeron de que no le cae el cargo como genocida decía una abuelita no se pongan tristes para nosotros y el que en el estudios del tribunal pensado le demostramos y si esto o las incidencias internacionales o exibilidades que estamos haciendo como para contar pero vital para poder seguir frente al cerco mediático pero también seguir propagando otras maneras de poder pensar la comunicación como derecho como posibilidad de la autorrepresentación pero sobre todo la posibilidad de garantizar nuestras vidas a partir de decir aquí estamos y nos determinamos de este modo entonces quisiera cerrar con invitarles a que hagamos el ejercicio que dice el proverbio indígena contemos la aldea contemos nuestra aldea y contaremos al mundo de modo de que contarnos desde nuestra pertenencia sociolingüista lingüística desde nuestra pertenencia política en nuestros territorios es lo que puede seguir fortaleciendo el reconocimiento de las luchas y de las contribuciones concretas que ha tenido un movimiento indígena en en api ayala muchas gracias gracias dividimos el minuto en los todos cada uno me dice rosalba si se ve porque yo se ve bien si quisiera muchísimas gracias quisiéramos poder mostrarles esto de manera como dijo david cuál es la estructura del libro así como dijo también jesús de manera muy encabezado es una la situación del derecho a la comunicación que es el libro que estamos hablando parte de una investigación coparticipativa y colaborativa al centro las voces y reflexiones de las mujeres comunicadoras comunitarias acuerpadas por los comunicadores con un eje que llamaríamos transversal de género y que tiene un método de trabajo en que se cruzan fuentes qué fuentes entrevistas testimonios y análisis de los y las comunicadoras nacionales y nacionales informes de organismos internacionales escritos videos audios en internet levantados por ya sea las propias organizaciones los comunicadores sus grupos sus colectivos bibliografía académica esto esto que vemos aquí nos lleva a un a un momento en el que podemos voy a ir hacia el anterior nos lleva a una serie de capítulos muy encabezados los tres primeros capítulos tienen que ver con la comunicación de los pueblos indígenas y afrodescendientes retomamos una forma de entenderla sobre todo de los comunicadores y comunicadoras de Bolivia quienes hablan de la comunicación propia y apropiada y por cuando ellos y ellas se refieren esos grupos y otros varios a lo propio la comunicación propia la están construyendo desde culturas lenguas identidades cosmovivencias cosmovisiones prácticas ancestrales y reconstrucción de prácticas comunicativas cuando hablan de lo apropiado se están refiriendo a este mundo jurídico en donde se está hablando reconstruyendo una historia en varios capítulos de en que se empieza a hablar y por qué se empieza a hablar de la libertad de expresión y de prensa cuando empieza esto del derecho a la comunicación como un concepto que hoy cobra es un concepto emergente que cobra más y más fuerza cuáles son esas leyes y reglamentos en torno a la telecomunicación en esas declaraciones convenios y acuerdos en los pactos internacionales que tiene la comunicación y la comunicación apropiada el derecho a la comunicación con la era de los derechos humanos sobre todo no solo pero sobre todo después de la segunda guerra mundial que tiene que ver el término emergente el concepto emergente que es el centro del libro derecho a la comunicación con la era de la información y la sociedad red y hay un capítulo 3 dedicado a revisar a detalle cómo es que están las constituciones leyes y reglamentos nacionales y agrupamos en diferentes subcapítulos a los países las constituciones neoliberales después en la década de los 90 ahí ven Colombia Chile Brasil las constituciones y legislaciones del socialismo del siglo 21 ven ahí los cuatro países referidos y un dramático y sangriento escenario de lo que se ha llamado en geopolítica el triángulo norte de centro américa con los países respectivos sus legislaciones de la telecomunicación y qué papel y qué lugar juegan la comunicación los derechos a la comunicación en las constituciones y de qué manera se expresa lo que hoy llamamos derechos a la comunicación y por supuesto esta dimensión de la perspectiva de género entonces aquí nada más es una de las actividades múltiples que CLACPI realiza que tienen que ver con la construcción de estados plurinacionales políticas públicas y comunicación indígena y afrodescendiente luego los capítulos 4 5 6 7 y 8 se van a enfocar con un close up con un acercamiento a detalle a más de lo que pudimos los compañeros y quienes con el centro americano y el realmente nos hubiera gustado cubrir cada uno de los países o las diferentes regiones de américa latina pero teníamos ciertos limitantes sobre el tiempo cierro diciendo hay una parte muy exprofesa que nos habla de las violaciones a lo que hoy llamamos el derecho a la comunicación lo que salió ahí de la investigación de dos años y cuatro meses de trabajo colectivo y participativo fue que hay una escasa sistematización con una información abundante dispersa en muchos lugares con una escasez de análisis puntuales y panorámicos muchísimo más escasas las comparaciones nulas estadísticas y una invisibilización total del tema que nos que nos remite el libro entonces que que violaciones fueron como las más relevantes en diferentes geografías omisiones y medidas discriminatorias a las telecomunicaciones indígenas y comunicativas un doble juego perverso entre por un lado agresión y penalización y por otro lado concesiones y presupuestos una violación permanente en diferentes países a la consulta previa libre e informada sobre todo cuando se lucha por el derecho al territorio y la defensa de la vida un mantenimiento con lujo de violencia sobre radios comunitarias y su desmantelamiento la pintura de horror que les va a hacer llegar el libro no es nada nuevo para los comunicadores y las comunicadoras y sus organizaciones incluso para los que trabajan estudian y tienen que ver con este tema la novedad no está en decir todo esto que dice esta síntesis visual las violencias contra radialistas videastas indígenas defensores del territorio cuando se están defendiendo de proyectos extractivistas o de megaproyectos diversos o de grupos armados e ilegales lo interesante de la obra es que se presenta desde lo más cercano posible que es la vivencia subjetiva hasta las estadísticas que logramos recopilar de diferentes fuentes que fuimos cruzando hasta las denuncias ya en organismos internacionales cierra el capítulo 8 con una mirada de la voz reflexión y análisis de los comunicadores y comunicadoras en torno no sólo a las violaciones sino cuáles son sus estrategias frente a esas violaciones de su derecho a la comunicación cuáles son las alternativas que están construyendo cómo dónde y se tocan tres grandes grupos de trabajos en la región chaqueña hablan las compañeras con en la región mapuche los y las compañeras mapuches del lado chileno y en la región transfronteriza Guayú con esto cierro para decir que lo que empezó como un simple informe de tres meses en donde íbamos a trabajar cuando muchos seis meses se convirtió en un trabajo arduo colectivo de mano de las y los comunicadores y sus organizaciones que nos llevó exactamente dos años y cuatro meses y queremos cerrar invitándolos a ustedes a que por favor nos ayuden a caminarla recolecta de dinero que se hizo en el 30 y todo lo demás está levantado en PD y necesitamos su ayuda y ahí cierro agradeciendo este espacio agradeciendo la coedición con Claxo y agradeciendo a nuestros compañeros porque yo no hablo a nombre de yo investigadora fuimos un equipo donde estaba Axel Kohler donde estaba Evalina una argentina comunicadora la daga Héctor Leiva una mixteca comunicadora Rosalba Tadeo y el conjunto con el conjunto trabajando en conjunto con los pueblos desde los territorios es que hace posible todo esto no hubiera habido un financiador que hubiera podido pagar esto es impagable es impagable y gracias ahí me quedo Rosalba muchísimas gracias Xochit muchísimas gracias otro libro fascinante que seguramente vamos a ayudar a caminar interesante va a ser ahora las conversaciones después de los libros y bueno cerramos este privilegio este encuentro de presentaciones de libros con el cuarto miradas a las migraciones las fronteras exilios editado por Enrique Coraz y Soledad Lastra una breve presentación de ellos dos es un gustazo conocerlos Soledad Lastra es doctora en historia investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín es docente de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Quilmes es coordinadora del núcleo de historia reciente de la UNSAM y se especializa en el estudio de los exilios políticos y los efectos de la represión en clave comparada por otra parte Enrique Enrique Coraza de Los Santos es doctor en historia investigador titular del grupo de estudios de migración y procesos transfronterizos Colegio de la Frontera Sur en México es corresponsable del observatorio de movilidad de territorios y el laboratorio de investigaciones transfronterizas en Ecosur Co-coordinador del grupo de CLACSO violencias y migraciones forzadas durante el 2016 y el 2019 miembro de la Universidad Nacional de Patagonia Bienvenidos Enrique y Soledad a los tiempos de ustedes adelante Bueno muchas gracias Rosalba muchas gracias a los compañeros y a las compañeras que están compartiendo con nosotros estas presentaciones de estos libros tan interesantes queremos en primer lugar agradecerles bueno a CLACSO por organizar esta actividad y bueno y especialmente a Giovanni a Rodolfo a Pablo y a Lucas por todo el trabajo que hicieron en la edición de los libros para nosotros para nosotras fue muy importante hacer esta hacer esta publicación porque es el resultado de muchos años de trabajo alrededor del grupo de trabajo violencias y migraciones forzadas que Enrique y yo coordinamos desde el 2016 hasta el año pasado en ese sentido bueno yo quería contarles un poco cómo fue desarrollándose este trabajo para luego Enrique focalizarse más en el libro porque nos parecía valioso también que conocieran bueno cuáles eran cuáles fueron nuestros interrogantes y nuestras expectativas a la hora de conformar también este grupo de trabajo que tenía como desafío articular a investigadoras e investigadores que provenían de distintos campos disciplinares y que fueron convocados en torno a esta necesidad de pensar y reflexionar sobre las migraciones y los exilios a través de la transversalidad de la violencia ¿no? En general sobre todo en Argentina los trabajos que se desarrollan sobre los exilios y sobre las migraciones transitan por vías diferentes en muy pocas ocasiones dialogan los mal llamados migrantólogos y exiliólogos ¿no? sino que siempre resultan diálogos de sordos ¿no? en muy pocas ocasiones se leen y se se vinculan entonces bueno a partir del grupo de trabajo que nos dio la posibilidad de fundar CLACSO sobre las migraciones y sobre los exilios porque hay algo que los encuentra y que tiene que ver con las distintas formas que va adquiriendo la violencia no solamente la violencia política en el caso de los exilios que tiene que ver con una expulsión territorial ¿no? una expulsión de la patria del hogar sino sobre todo con esas violencias que acompañan todo el proceso migratorio ¿no? que constituyen también esas experiencias migratorias a lo largo de la historia del siglo XX latinoamericano pero también y sobre todo hoy ¿no? en el momento en que estábamos pensando en el desarrollo de este libro estábamos también absortos por el el auge ¿no? de esta crisis humanitaria los cuerpos que se hallaban muertos en las costas europeas los niños ¿no? los niños abandonados o los niños incluso detenidos en la frontera México-Estados Unidos decidimos avanzar en la constitución de este libro que lo que apuntó fue a generar un diálogo entre sociólogos sociólogas historiadores e historiadoras antropólogos comunicadores para poder identificar bueno ¿cuáles son las características que van asumiendo estas experiencias migratorias a la luz de las distintas violencias que las generan y las acompañan? Económica violencia ¿no? por ejemplo en el marco y por otro lado también pensar bueno ¿cuáles son los roles que fue adquiriendo y que va adquiriendo el Estado ante estos migrantes ¿no? ante estos no solamente ante los exiliados en el caso de quienes nos dedicamos más al tema de la historia reciente sino también ¿qué rol cumple el Estado hoy ante estos migrantes y cuál es el diálogo que establece cuál es el diálogo que va desarrollando con otras organizaciones no argumentales en los distintos países donde se reciben y donde transitan estos migrantes en ese sentido el grupo de trabajo bueno fue muy muy interesante la experiencia para nosotros para nosotras porque nos permitió a través de distintos foros en los que pudimos participar y bueno y distintas reuniones de trabajo que sostuvimos empezar a construir un diálogo realmente colectivo en torno a bueno cuáles son las necesidades más urgentes cuáles son las dificultades con las que se va encontrando las organizaciones no gubernamentales organismos ecuménicos organismos de derechos humanos organismos también de los propios migrantes que se empiezan a crear para defender sus derechos bueno cuáles son esas necesidades y cómo eso nos habla justamente de esas violencias de esas violencias implícitas de esas violencias que no siempre tienen que ver con la violencia física sino también con las violencias simbólicas con el lenguaje con la forma de excluir de criminalizar de estigmatizar al otro y bueno y empezar a pensar bueno cómo podemos digamos construir marcos analíticos y metodológicos quiero decir matrices conceptuales que puedan ser lo suficientemente abarcativas y justas para poder comprender estas experiencias que son experiencias muy complejas y a un modelo sino que tiene que ver también con que las acompañan pero también de los países por los que transitan entonces bueno cómo desde cada uno de las investigaciones y de los trabajos que iban haciendo los distintos integrantes del GT podíamos confluir de alguna manera en identificar aquellos conceptos aquellas metodologías que enriquecían la comprensión de estos procesos y enriquecían y enriquecían la comprensión de digamos de estas experiencias para poder hacer algo con eso para poder proyectar o para poder acercar de algún modo estos conocimientos al campo de los socios al campo de de la divulgación de la sensibilidad ¿no? de generar sensibilidades en torno a ese otro a ese otro que sigue apareciendo como como un extraño ¿no? como alguien este no deseable generalmente en nuestras sociedades ¿no? entonces bueno ese fue como el el espíritu del grupo de trabajo que bueno lamentablemente ya pero que nos ha dejado el libro que para nosotros fue muy importante y bueno un poco quería contarles eso para que después Enrique si querés este cuente más la estructura y Buenas tardes a todos y a todas Salva por la palabra y bueno me uno un poco también a los agradecimientos con los que iniciaba Soledad al grupo de a todo el colectivo de Claxo y también bueno comenzar un poco por donde Soledad terminó para ver digamos en definitiva que este libro bueno no es el único libro del GT anteriormente Soledad y Silvina Jensen coordinaron otros sobre exilios en concreto pero digamos este libro tal vez lo que lo que representó fue como esos desafíos teóricos conceptuales y los desafíos metodológicos por un lado desde el punto de vista teórico conceptual entender cómo se articulaban las diferentes formas de movilidad que se están desarrollando en este mundo globalizado pero que también presentan ciertas continuidades respecto a movilidades que se han dado en el pasado incluso tienen diálogos y tienen hasta imaginarios compartidos o una resignificación de viejas formas que son las matrices culturales políticas y sociales de muchos de los países de América Latina pero también las particularidades de las nuevas movilidades en América Latina y cómo entender este entrecruzamiento entre diferentes formas de movimientos de población en el sentido de por un lado como un poco comentaba Soledad es establecer esos diálogos si hay algo que la literatura sobre migración en general pero incluso la literatura sobre exilio aunque en menor medida lo que muestra es una gran predominancia de los nacionalismos y regionalismos metodológicos no hay un diálogo entre las formas y las dinámicas que tienen los movimientos de población en el cono sur con los que se dan en el norte de Sudamérica con los que se dan en Centroamérica e incluso México como una entidad propia si una de las características que tienen la literatura mexicana justamente sobre las migraciones que es uno de los países que más produce a nivel mundial sobre migraciones es que justamente dialoga poco con otros con otros espacios de migración es muy autorreferencial pero si exploramos un poco vemos que prácticamente o a nivel de país o a nivel esto acontece en muchos de estos puntos otro elemento era lo que un poco también comentaba Soledad es la falta de diálogo entre migraciones y exilios aparecen como dos campos divorciados donde las migraciones tienen un recorrido incluso de desarrollo teórico metodológico mucho más extenso incluso en el tiempo los exilios son campos más recientes incluso quienes empezamos trabajando en los exilios a fines de los 90 principios de los 2000 coincidíamos en esta idea de que los exilios no eran parte de las memorias colectivas ni de las memorias históricas eran como mucho parte de las que lo veíamos desde los 90 principios de los iconos sur hoy es una realidad en Colombia donde se habla mucho sobre el desplazamiento forzado interno pero muy poco sobre el exilio colombiano o la propia centroamérica donde está muy presente el tema del desplazamiento forzado interno en el caso de Guatemala o en el caso de El Salvador e incluso de pero muy poco se habla sobre el exilio salvadoreño sobre el exilio guatemalteco o sobre el agroalense también esto nos va mostrando cómo se construyen los imaginarios sobre las movilidades en cada país o en cada región la predominancia de ciertos de ciertos procesos en unos y el silenciamiento el olvido las lagunas en otros casos también otro de los de los desafíos metodológicos era esta estos diálogos que también faltaban desde desde el punto de compartir cuáles eran las metodologías sobre las que desde las que se estaba trabajando frente a estas nuevas realidades como decía como un poco es el el título del GT y lo comentaba Soledad esta cuestión de las violencias la cual se han ido sumando y ya a esta altura ya no hablamos solo de violencias sino hablamos de violencias y amenazas en la medida que cada vez tenemos que incorporar más otros elementos que son no humanos como son las violencias como por ejemplo tiene que ver con el cambio climático con el tema de los megaproyectos con el tema de los desastres naturales como eso movilidades todo movilidades forzadas y que además sumado a eso se van por violencias y hoy es cada vez más difícil separar lo que puede ser una migración forzada por cuestiones de violencia de una migración que tiene características de una violencia estructural del sistema económico sobre digamos en la medida que produce inequidades y produce vulnerabilidades en grandes porciones de la sociedad entonces a partir de ahí digamos también era asumir una nueva forma de entender esto de los movimientos de población porque los movimientos de población no era solo el movimiento de personas sino que junto con las personas también se mueven los territorios si los territorios no son solo una cuestión material el espacio el lugar de pertenencia no es solo una cuestión material sino también tiene que ver con cuestiones simbólicas afectivas e incluso con cuestiones materiales que se llevan consigo entonces esta unión del movimiento y el territorio es lo que da lugar a esta idea de movilidad como un concepto más complejo más abarcativo pero que también necesitaba tener sus anclajes en el sentido de decir bueno cómo se representan esas movilidades dónde las vemos esas movilidades qué tipo de movilidades podemos encontrar y ahí es donde se nos abre el abanico entre lo que pueden ser los desplazamientos internos las migraciones y los exilios como formas diferentes y diferenciadas en relación cuando estamos a violencia y amenaza también cómo se atraviesa la acción de los territorios como decía antes los territorios se llevan consigo y también nos nos permiten aprender que el lugar no tiene que ver solamente con el lugar de nacimiento con el lugar de origen el lugar es el lugar de pertenencia y ese lugar de pertenencia también se modifica se transforma en la propia movilidad y a su vez modifica también el territorio por el cual esa movilidad transita entonces eso lo que nos permite es trabajar desde una serie de desafíos analíticos que en realidad el concepto movilidad es un concepto inter-transformación la transformación social la transformación social de las sociedades de las que se parte por las que se transita y a las que se llega y a las que se retorna es decir también este es otro elemento interesante en estos nuevos acercamientos como las los retornos se han integrado en el circuito migratorio algo que antes aparecía como una cuestión menor o muchas veces no trabajaba a partir de ahí entonces ya para ir cerrando se establecen estas tres dimensiones que son las de las migraciones las fronteras y los exilios desde diferentes de la próxima teórica sobre lo que con las sociedades europeas como puede ser la Italia que recibe africanos o la dictadura salarzarista de Portugal o la que recibió a los exiliados argentinos pero también propuestas desde la incidencia como el colectivo que trabaja desde desde el teatro para trabajar con mujeres migrantes trabajadoras del hogar también desde diferentes realidades lo generacional trabajar desde que representa para los niños y las niñas estas movilidades forzadas los diferentes espacios de atención que es una cuestión que ha ido en aumento en la medida que el Estado que el Estado se ha retraído de la atención la ayuda y la protección de la migración sobre todo en tránsito desde lo biográfico desde las militancias y desde los retornos esta idea de con este libro cerrar un poco todos estos diálogos muchísimas gracias muchísimas gracias interesante estoy viendo ahora el tiempo y veo que tenemos 20 minutos de acuerdo a como se programó esta presentación que hayan formulado los participantes o incluso para hacer preguntas entre nosotros y yo entraría a ver si hay algunas de estas preguntas que los moderadores de CLACSO si pudieran recapitular algunas de ellas o si nos organizamos ahora y empiezo por algunas de las que se están ya planteando unos a otros como presentes y presentadoras de estos libros no sé si Florencia por ahí si ella logró rastrear algunas de las preguntas o Pablo hola sí acá estoy hay algunas preguntas por ejemplo a Kimi si pudiera hablar más sobre su trabajo periodístico feminismo y su mirada desde su cultura y cómo eso entra en el libro después una pregunta para David Hernández sobre qué es el CLACPI y cuáles son los aportes al libro que presentan el suyo y el de los colectivos WASHU del que es parte en la región transfronteriza de Colombia y Venezuela no sé si quieren empezar por esos Florencia ¿podrías repetir la primera pregunta porque no se escuchó? Sí es una pregunta dirigida a Kimi si pudiera hablar más sobre su trabajo periodístico el feminismo y su mirada desde su cultura y cómo eso entra en el libro que hoy nos presentan ella y Jesús podríamos empezar por ahí y después hay una pregunta para David Hernández Kimi ¿podrías hacer una primera intervención y después damos la voz ¿sí? Sí pero una vez tampoco la volví a escuchar así pero ay disculpen sí la pregunta es si puedes trabajo la pregunta es si podrías hablar más sobre tu trabajo en el periodismo el feminismo y tu mirada desde tu cultura es como están preguntando bueno yo quiero decir que yo soy mestiza el origen de mi familia es asca china y maya quiche así que soy mestiza soy de una provincia del altiplano que se llama Quetzaltenango y básicamente el trabajo de periodismo que hacemos tiene el origen en las luchas revolucionarias donde bueno en Centroamérica y en toda América Latina hubo un esfuerzo por romper el cerco mediático y por contar lo que estaba pasando a lo interno de las comunidades o de las zonas urbanas básicamente la represión de las dictaduras militares y los gobiernos hasta el año 1996 ese esfuerzo a nosotros nos inspiró y nos colocó en la necesidad de contar lo que estaba ocurriendo en todo el territorio con respecto a la implementación del modelo extractivo que nosotros hacemos una comparación con la guerra contra subversiva y las políticas que aplican en la actualidad para implementar el modelo la otra inspiración que tuvimos bueno en mi etapa de juventud en 1999 yo participé de la funda media en el mundo en la ciudad de Seattle en Washington y entonces también nosotros tenemos esa inspiración del trabajo colaborativo y la utilización de las redes sociales o el medio activismo y tercera también la inspiración de las formas de comunicación del movimiento zapatista también que han sido inspiración para utilizar el arte y otras formas de comunicar que también provienen de los propios sujetos el impacto que ha tenido el testimonio como corriente literaria también en América Latina para contar las historias en primera persona y el testimonio como potencia digamos de narrar es algo que nosotros también usamos muchísimo y no solo el periodismo digamos en el sentido estricto por supuesto las ciencias sociales también hay algunas herramientas que usamos y que nos que nos sirven entonces eso es digamos lo que podría contar de la inspiración y del recurso metodológico puesto periodismo feminista que también se posiciona tiene una posición y un lugar de ideas que tiene que ver mucho con los movimientos feministas en la actualidad y las diferentes corrientes entonces nosotros ahí tomamos un lugar en este caso pues nosotros también no estamos de acuerdo con el periodismo tradicional que parte también de una visión positiva de la realidad en la que todo debe ser neutral y debe haber un contraste permanente de una versión versus la otra especialmente que se le da mucho espacio al poder nosotros al contrario le damos el papel central a los sujetos no le damos la voz que la gente tome los consignas también sur de méxico que nosotros tomamos para nosotros y eso puede dar el trabajo que hacemos pasaría entonces ahora hacer la pregunta puntual a david moderadora me atrevería también después hacer un planteamiento general a todos los ponentes y ponentes si tienen alguna respuesta que es el rol que juega el cómo es realizando estas publicaciones creo que al estar yo escuchándolos me di cuenta de cómo es importante para ustedes no sólo contarnos el contenido de los libros sino cómo realizaron esto y sobre todo el rol que juega también en resignificar algunos sectos reapropiarse algunos de los medios con los que están trabajando reemplazar con redes y proyectos en los que han participantes diversos en diversas geografías diversas posicionalidades formas de enunciación esa sería una pregunta que como moderadora si ustedes tuvieran el interés de contestar y que estoy planteando a todos y todas ustedes y ahora daría paso a david darles una pregunta que si nos puedes decir qué es la CLACPI y cuáles son los aportes al libro que presentan tuyo y de la Venezuela adelante muchas gracias hola sí muchas gracias por la palabra efectivamente la coordinadora latinoamericana cinecomunicación de los pueblos indígenas CLACPI una organización creada en el año 85 en México en el marco de la celebración del primer festival latinoamericano de cine y video de los pueblos indígenas CLAC hoy día es una red de organizaciones que trabaja pues en el ámbito de los procesos comunicacionales que asumimos los pueblos indígenas pues en la lucha permanente de tener un mayor protagonismo en la elaboración circulación de mensajes audiovisuales y obviamente pues pensarnos el acceso a la autogestión comunicacional y la sostenibilidad todo esto también dentro del marco político del derecho a la comunicación con respecto a la pregunta bueno decir que el pueblo Wayú es un pueblo transfronterizo así como es el pueblo indígena Com y Mapuche que también están presentes en el libro estamos en el norte de Venezuela noroccidente de Venezuela norte de Colombia en la frontera entenderán las diferencias de países pues allí es compleja hay muchas de las realidades que vivimos en la frontera tienen que ver con pues la subestima que hay desde los estados y a los pueblos indígenas para nosotros poder gestionar la frontera como pueblo ¿no? de una de las mayores apuestas fueron las personas comunicadoras y comunicadoras procesos y organizaciones quienes trabajan su propia agenda y en el marco de la red nosotros quisimos pues conformarnos para hacer una escuela de comunicación en el pueblo Guayú una muestra de cine y video Guayú que ya existía pero la sumamos a la red y un encuentro de radialistas un poco como para darnos tareas y darle sentido a una red ¿no? como para o sea para que como para realmente sentir de que una red tenía como una función o un proceso o un propósito en específico en efecto como como toda red pues con la diversidad de criterios con diversidad también de planteamiento ayudó mucho el que tengamos todas estas iniciativas como tareas para poder abocarnos una agenda en común de modo que la experiencia Guayú ha podido este a base no solamente para el pueblo Guayú sino también como para también pensarse el Caribe como región tenemos intercambios con los compas campesinos también afros de la región para poder pensarnos como el tema de la comunicación desde los territorios que implica comunicarnos los territorios con todo el tema del asesinato libres sociales por decir las cosas como son el tema también de cuáles son las agendas intervencionistas y que han aprendido mucho de cuáles son las necesidades de los pueblos para hacer incidencias en esas agendas propias entonces como son como las reflexiones que hemos tenido en como reconformadas de cara a a todo lo que pudimos aportar a la al capítulo del pueblo Guayú que está en el libro una de las cosas que también resalto de esto tendría que ver también con las oportunidades que tuvimos en el caso de Venezuela cuando Chávez estuvo vivo con todo el proceso de cine y comunicación que nosotros nos formamos en ese contexto y me atrevo a decir que muchos de los de la de la de los aprendizajes que tuvimos cuando hubo abundancia de fondos para este tipo de iniciativas fue el de poder pensarnos la capacidad de generar comunicación hoy día con el bloqueo de Venezuela y la crisis que tenemos allá hay otra reflexión mucho más hay procesos que también hay que los pueblos no quiero decir que Venezuela no se lucha la constitución una constitución que nos dimos en 99 y se han ido haciendo otras actualizaciones pero que la reflexión mayor tiene que ver con de quienes controlamos la narrativa ¿no? o sea de cuál es la narrativa o cuál es la narrativa propia cómo es que se se posiciona uno como pueblo ante las realidades hegemónicas imperialistas y capitalistas ¿no? eso con respecto a cómo cómo se siente y cómo se asume todavía en el contexto venezolano desde la desde algunos comunicadores y comunicadoras que todavía están en proceso organizados quiero decir entonces un poco lo que quería como como dar a mayores rasgos con respecto a el proceso pues de la conformación de la red del pueblo título Guayú y mencionar que el lado colombiano se han avanzado también con ciertas concertaciones y también con espacios donde articulan y también pues interpelan al estado colombiano para poder hacer políticas diferenciales para los pueblos étnicos los pueblos indígenas entonces es solamente como actualizando no solamente dentro del libro sino también con los hechos que seguiremos construyendo con las cosas que hacemos en el proceso muchas gracias muchas gracias interesante observa de que alguien quiera preguntar no sé si Baliana siga por ahí Baliana se te pregunta como lo siguiente como mujer maya joven quien vive en su comunidad cuáles son los grandes retos del trabajo como joven con otros y otras jóvenes en tiempos de pandemia y cómo podrías vivir cuatro libros que se presentan acá en el caso de tu comunidad no sé no sé si quisieras abordarla Baliana y si alguien más me pudiera decir si quiere contestar la pregunta que planteaba hace un momento o dar algún comentario sobre lo que han estado escuchando adelante yo aquí estoy revisando en chat pueden apuntar su nombre y les doy ahora la voz y adelante muchas gracias por la pregunta y por todas las compartencias que se dieron antes fue muy interesante estar aquí y bueno cuáles son los grandes retos del trabajo creo que primero como parte de pues como de lo que vivimos en este contexto del COVID pero no solamente es esto nos estamos enfrentando día a día contra muchas contradicciones primero que nada de vivir en una comunidad los términos más amplios como del de este despojo sistemático que se da en nuestros territorios y creo que que esas violencias también se pueden dar como en el término de ser mujeres mayas jóvenes viviendo aquí que tenemos que participar luego en nuestras asambleas con hombres mayores y que y que es difícil la parte de la escucha y de la parte como nos abrimos pero creo que este estos libros y todas estas conversaciones nos dan justo ese panorama de experiencia sobre todo de cómo podemos irlo abordando y que no es imposible no 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 se está cerrando esa posibilidad intergeneracional sino más participativo que se está dando aprendizaje requiere mucha humildad de nosotros y nosotras como de pues de la vida no en general de que de que no de que a veces las cosas tienen tiempos distintos a los que nosotros nos planteamos nosotras nos planteamos y de cómo vamos emborando esto con mayores adultos adultas con los niños y las niñas no también que son parte de otra generación que no son que no somos más que no son más grandes y que como que en muchos aspectos de nuestra vida incluso como en los términos de los libros como que olvidamos que están ahí no las niñas y los niños y que son parte activa también de la comunidad y de la lucha propia de lo que se da porque al final tenemos una experiencia en una comunidad que tienen ya una granja porcina y que se que se metió un amparo por los niños y las niñas mayas de la comunidad y que pudieron gracias a ese amparo frenar esa granja porcina que estaba ahí no es un precedente que se da donde los niños y las niñas también son activos activas en este proceso de lucha y que tal vez a mí me gustaría que en torno a esta parte de que preguntaban cómo nos podía servir cómo podemos incluir cómo podríamos hablar de esta niñez en términos de aprendizaje colectivo de cómo se está intergeneracional y de cómo abrimos espacios de la escucha profunda del respeto con mucha humildad también de llegar y de ir como tejiendo saberes ahí tejiendo prácticas ahora tenemos una discusión en nuestro espacio con abuelos de cómo hacemos captaciones de agua de lluvia estufas lorena otra manera de agroecología y estamos en ideas en regar y creo que esto solo se puede dar en la práctica en la práctica siempre volvemos a la práctica caminar al caminar haciéndolo y eso es lo que gracias por la palabra gracias faliana estoy viendo en el chat que mariano nos felicita a todas las panelistas y reitera sus disculpas por no haber podido participar mariano un saludo no te preocupes ojalá y después podamos tener tu compartición si alguien quisiera abordar alguna de las bueno la pregunta que planteaba o hacer un comentario estoy el tiempo es limitado pero si están de acuerdo podríamos escuchar si alguien está interesado o interesada en el final en enrique jesús kimi tita de quienes siga por ahí no yo quisiera como mencionar si me puedo tomar la palabra es que la posibilidad de exigiendo comunicación como pueblo como comunidad es la posibilidad también de cuestionarse cosas y también empezar también a tomar agenda propia no solamente como como generador de contenidos sino como nosotros como de poder de poder pensar en las que componen los pueblos la diversidad dentro de la diversidad la diversidad la diversidad indígena si no se piensa de la interseccionalidad que una comunicación de algún modo racializado o con una categoría étnica tiene que ver también la voz de las compañeras como han estado obviamente siempre presentes lo digo también por la cantidad me voy a referir al tema del cine en estos momentos los trabajos más recientes en cantidad de películas indígenas dirigidas por cine las lleva a México la mayor cantidad de cine hecho por mujeres indígenas entonces eso también de modo interseccional coyuntural e integral desde las distintas voces que hay dentro de nuestras propias comunidades la diversidad ancestral la diversidad sexual las compañeras trans en fin toda esta posibilidad también de que no solamente que sus historias puedan ser contadas sino que sean también sus propias este sus propios sus propios idea de buces obviamente la palabra pero antes de darle la palabra leo un comentario de Rebeca Yanis, Alicia Palermo, que escribe desde Panamá y dice Felicito la propuesta feminista en área que nos permite la ruptura y a la vez el respeto en intercambio de los viejos y los nuevos paradigmas que se contraponen en lo étnico-cultural, reconocer las diversas alteridades negadas comunes de la modernidad. Muchas gracias por verme, muchas gracias Rebeca desde Panamá. De Panamá. Gracias. Muy bien, muy bien, que fue una propuesta muy valiosa y un encuentro que como ya dijeron acá otras y otros, ojalá que podamos continuar con esta metodología y que pueda repetirse. Claro que sí Alicia, muchas gracias. De nada. Sí, pues agradecer la participación. Creo que tenemos como esta pregunta pendiente de Rosalba sobre las metodologías y creo que de alguna forma vamos encontrando las maneras de hablar de metodologías diversas, dándole su valor a cada una según su contexto y según las formas que son necesarias para entablar los diálogos con sujetos, sujetas de otras latitudes que son nuestras contrapartes o interlocutores. Creo que para futuros trabajos sería muy importante que nos pudiéramos detener en por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y esa es una pregunta muy complicada porque significa de alguna manera comparar y siempre cuando hay comparaciones siempre existen como ciertos palomeos a ciertas metodologías. Yo creo que a estas alturas de la diversidad, las formas en que cada uno hemos operado en nuestros libros, razones históricas y tienen desde un punto de vista de entender la utilidad de los trabajos que estamos haciendo, su potencia cada uno. Es difícil decirlo porque a veces... ...una teoría sobre otra y lo hacemos porque estamos al menos para quien la aplica o para quien la usa. Pero creo que sería muy interesante que esta pregunta de Rosalba nos pudiera dar para intercambiar entre los GTs y que los libros se conviertan también en un vehículo de entender qué hacemos lo que hacemos con... Pues lo dejo como una importante, las métodologías feministas son infantísimas, las usamos, las usemos y las... ...estándar, pero hay una... ...enorme de formas de... ...que creo que... ...sería como muy... ...muy interesante... ...intercambiar... ...no... ...dentro de los GTs. Y gracias nuevamente a Tlaxo, a todos, todas, Rosalba, te regreso el micrófono muy amable, colegas, compañeros. Gracias, Sochi. Pedía la palabra a Jesús. Adelante, Jesús. Sí, quizás algún comentario que se me ocurría al hilo de lo que estábamos comentando en estas dos horas, aunque daría para mucho. Hay que recordar las élites económicas, ya estemos hablando de aquellas que están hoy sentadas en los consejos de administración, de los grandes medios de comunicación o aquellas que dirigen las políticas migratorias o antimigratorias. ...más exactos... ...es decir, deferencias no solamente capitalistas neoliberales, sino también patriarcales. Creo que eso es algo que suele pasar desapercibido y que hay que subrayar. Cuando yo antes hablaba de la escasa pluralidad ideológica, tiene que ver también con esto. No solamente se está defendiendo un sistema político y económico concreto, sino también un sistema social, cultural e ideológico. ...de la escasa pluralidad ideológica... ...de la escasa pluralidad ideológica... ...se quedaría para otras dos horas largas y no podemos, pero por dejar algún asunto sobre la mesa. Y luego, como yo hablo desde Europa, y Rosalba me entenderá muy bien, la importancia de seguir tejiendo redes. Es importante tejer redes desde el norte hasta el sur en América Latina, pero también es importante seguir tejiendo redes con Europa. Y sé que eso cada día está más difícil, ¿no? Y además, vivimos en estos últimos meses en una coyuntura que se está haciendo estructural que nos complica mucho más las relaciones, las posibilidades de tejer redes. Pero los grandes poderes, las grandes élites económicas, siguen estando en este lado del mar y en el lado norte del continente americano, ¿no? Pero también las sociedades que pueden presionar de alguna forma para intentar seguir avanzando en cambiar las cosas. Soy muy consciente de las oligarquías que en cada uno de los países de América Latina están muy presentes, pero estas oligarquías están directamente conectadas y sirven directamente a las grandes élites económicas que están en Europa, que están en Norteamérica, ¿no? Por eso, el seguir tejiendo redes desde los ámbitos investigativos, académicos, sociales, populares, feministas, indígenas, campesinos, es importante porque tenemos que ser conscientes de a qué y a quién nos enfrentamos, ¿no? Y dónde están también nuestras fortalezas. He intentado ponernos en el ámbito comunicativo, estoy seguro que sé que en otros ámbitos lo hay también, ¿no? Pero eso hay que seguir conectándolo con otros continentes para ir tomando más fuerza. O sea, no me olvido y acabo con esto, hoy se están celebrando manifestaciones en Bolivia nuevamente en contra de las decisiones del gobierno golpista. Los medios de comunicación en Europa han ocultado, han minimizado el último golpe de Estado que se dio en noviembre en América Latina, como minimizaron los golpes de Estado anteriores en Brasil, en Paraguay, en Honduras, etcétera, etcétera. Hay que ser conscientes, yo creo que también de esas situaciones y en esos marcos ir tejiendo en las redes que puedan llevarnos a revertir estas situaciones para la mejora de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Gracias, Jesús. Compas, pido la palabra, un momento. Sí, adelante, David. Tenía otra pregunta aquí, a lo mejor si me dejas leerla porque te lo voy a comentar. Preguntas sobre el suroccidente colombiano. ¿El suroccidente colombiano? Una pregunta para quien pueda responder. En estos tiempos de COVID, ¿cómo tienen que estar y mostrarse los pueblos y comunidades ancestrales? Saludos desde el suroccidente colombiano, desde el territorio exacto. Sí, bueno, pedí la palabra porque ya estaba por retirarme, pero precisamente quería dirigirme a saludar a Diana, una compañía que está en Silvia, en Cauca, un territorio muy importante para la historia indígena de Apeyala. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido con previas epidemias, como cólera, malaria, encefalitis equina, cista y etcétera, etcétera, ha sido mucho acercarse a la medicina tradicional, pero también cómo cuestionarse cómo podemos hacer la medicina tradicional si hay algunos pueblos que no tienen territorio a la cual acceder para poder tener esas medicinas tradicionales. Entonces, frente a eso, uno, sí, pero de la posibilidad de tener narrativas con la cual poder contar qué receta, qué mata, qué tipo de planta para hacer las curas o las medicinas con las que normalmente se hacen, este, afrenta a esta enfermedad. En la parte comunicacional también diría de que decía una hermana que lucha por la libertad del río Cabón en Guatemala, de que para pensar de lavarse las manos y quedarse en casa y tener jabón, hay que pensar en los ríos. Y mientras estén libres los ríos, podemos pensar entonces en una plenitud. A esto yo también quería como plantear que muchas de estas metáforas también nos plantea preguntarnos cómo se descoloniza la libertad de expresión, quiénes son los que hacen ese ejercicio, quiénes son los que colocan casos ante las Cortes Internacionales por tema de libertad de expresión. Y si sacamos esas estadísticas, nos damos cuenta que la mayoría son dueños de medios de comunicación. Y es algo muy lejano hacia nosotros, porque en el momento que nosotros hacemos un ejercicio de comunicación, tan sencillamente que no es un tema de censurar lo que dice, simplemente te quitan la vida, ¿no? Un poco como ponerla en esa dimensión justa. Dicho esto, nada, quería como también, pues decir que una de las cosas importantes que creo que hay que abordar comunicacionalmente de la estrategia de los pueblos frente al COVID tiene que ver, y esto es algo... ¿Cómo manipulamos ese muerto, ese cadáver? ¿Cómo le explico yo al resto de mis familiares de que ese cuerpo tiene que enterrarse lo más rápido posible y que cuando pase la pandemia podemos hacer el velorio? Son pautas culturales que también deben ponerse en cuenta al momento de crear la narrativa masiva para los pueblos, cosa que todavía no se ha trabajado. O sea, estamos en este momento consultando a compañeras indígenas epidemiólogas que nos puedan garantizar la calidad de edad y decir cómo es el tema del manejo de los cadáveres. ¿Cómo hago yo para no caer en la trampa de los negocios de las empresas aseguradoras y los hospitales ni de las empresas funerarias para decir el hueco que tienes que hacer es un hueco que mide tanto por tanto y cuesta tanto para poderlo hacer? Entonces son como muchas cosas que se están haciendo de negocio alrededor de la muerte, de ese dolor que están experimentando ahorita los pueblos. Nueva normalidad viene abrazada de la estrategia. O sea, eso es algo que también creo que hay que tener muy en cuenta dentro de la agenda de la comunicación de los pueblos. Es qué implica la nueva normalidad y el estrategia. Qué implica para los pueblos alarmarse cuando en la sociedad dicen no, ya están bajando la curva de contaminados. Nos ha dicho la historia que cuando en la sociedad se va a bajar los casos de epidemia es cuando repuntan los casos, pero además ni siquiera son salidos, ni siquiera son tratados ante una violencia que ejerce el Estado en su ausencia. Entonces son las cosas más urgentes de abordar como comunicadores de los pueblos y cerraría con esa invitación, ¿no? De que las narrativas existirán más conscientes de que hay pueblos que hay, pero que hay territorios que hay que defender. Al quedarnos sin territorio nos quedamos sin vocabulario, sin idiomas y sin medicinas con la cual curarnos y con la cual preparar recetas y con la cual cantar y contar historias. Entonces creo que la nueva normalidad es algo que no hay que perder de vista. Ese discurso es tan peligroso como cuando la gente hace las cosas en nombre de la democracia con Biblia en mano y tan peligroso como el discurso de la libertad de expresión. Cierro con eso y me despido. Agradezco mucho el espacio. Agradezco a los pompas, a los compañeros y compañeras indígenas de los movimientos de comunicación que se han conectado, a Ana, a Guillermo Mamani, compañero comuníctor quechua. Siempre estamos en la posibilidad de seguirnos relacionando con Mópolis en este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por su palabra. Me comenta Pablo que es momento de cerrar. Yo reitero que ha sido un privilegio estar escuchando. Fue un verdadero honor estar escuchando sus presentaciones, mirar cómo coinciden con distintas resignificaciones de territorio, de movilidad, dando luchas. Cómo pude escuchar de ustedes los diálogos, cómo es importante tener este tipo de diálogos para ir más allá de las disciplinas, más allá de los nacionalismos y regionalismos metodológicos. Importantísimo lo que planteaban al final. Cómo ir más allá del género. Cómo se está combinando en lo concreto una lucha por la vida y al mismo tiempo una lucha de apoyo contra el aborto. Es importantísimo también decir y de abordar en estas luchas que ustedes llaman interseccionadas, anticapitalistas, antipatriarcales, antiheteronormativas. Es realmente un honor y un privilegio haber estado aquí. Le doy las gracias también a Pablo, a Claxo, por haber hecho posible este encuentro y por haberme dado la oportunidad de presentar o acompañar a los presentadores y presentadoras de este libro. Son varios grupos de trabajo que están aquí, varios grupos de trabajo de Claxo, cuerpos, territorios y resistencia, prácticas emancipatorias y metodologías descolonizadoras, transformadoras, violencias, creaciones forzadas. Ha sido realmente muy enriquecedor. Muchísimas gracias a todos y a todas por su equipo. Pablo, no sé si quisieras decir algo o aquí le cerramos. Simplemente despedirnos. Gracias Rosalba, yo lo venía escuchando. Gracias a Xochitl, a Jesús, a Enrique, por supuesto a David, gracias a Valiana, a Alicia, a Kimi, a Rita que nos desconectó, a Lucas, a Edgar, como un minutito de cierre final, que él es el que le da seguimiento también a los libros de los grupos de trabajo. Y simplemente agradecerle, la verdad que aprendí mucho con esta presentación. Y como dice Xochitl, digamos, la palabra no es nuestra, ni es de nadie más bien, pero seguro que es de las comunidades, de los territorios, y es de las personas que cotidianamente resisten y reventan y reexisten sus vidas para poder seguir construyendo otros mundos posibles en la diversidad y en el reconocimiento de las diferencias. Así que no sé si Rodolfo quiere dar un minutito más de un saludo final y tenemos que ir cerrando también porque en suma está algo ocupado con otra actividad y bueno, esta agenda de espiritualidad es realmente muy, pero muy intensa. Lindo verles a todos, a Xochitl, a Alicia, por supuesto a todos y todas, pero a los que suelo ver mucho más presencialmente, ojalá que nos podamos encontrar nuevamente presencialmente. No sé Rodolfo, si querés dar como un saludito muy, muy corto. Bueno, muy breve, en principio quería agradecer a todas y a todos los panelistas por esta participación, realmente las presentaciones fueron muy, muy interesantes, es realmente muy importante poder dar cuenta de todo esto que está sucediendo en nuestra América, esta invisibilización por parte de los medios masivos de comunicación y sobre todo, digamos, de los grandes medios masivos comerciales, de los cuales hizo referencia muy bien Jesús en su presentación. Y es bueno que aparezcan estas otras voces, es bueno que en claxo se le pueda dar lugar a todas estas otras voces silenciadas por los grandes medios. Bienvenidas a todas las presentaciones y por supuesto muchas gracias a los que participaron también desde el chat con sus preguntas. Así que bueno, solo cerrar esto, agradecer a todos y bueno, no más que se difunda toda esta problemática y también corre por nuestra cuenta que, por suerte, por supuesto no, también por parte de claxo, que difundamos y que a través de estos libros esto llegue a toda América Latina y más allá, porque claxo es una red latinoamericana, pero con fuertes articulaciones, con Europa, con Asia, digamos, y con todo el sur global, ¿no? Así que nuestra comunicación es una comunicación sur-norte y por supuesto sur-sur también. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos y todas. Hasta pronto. Gracias. Gracias por todo. Chao, gracias. A ustedes, a ustedes. Gracias. A ustedes.